¿Qué tal, amigas y amigos? Silvio, Silvio. A ver, papi. ¿Me compré una cajita de chicles? Ay, no, mi hijo, ahora no, ahora no. Gracias. Oiga, mi hijo, pero ¿y usted por qué está trabajando en vez de estar estudiando? Ah, no, es que no tengo plata para cuadernos. ¿Cómo así? Los niños no deben estar trabajando en la calle. Se están violando sus derechos fundamentales. En el programa de hoy vamos a hacer un aporte muy importante para que nuestros pequeños vallecaucanos y pequeñas vallecaucanas no estén protagonizando acciones como esta. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidos a los minutos con más energía positiva del tiempo. Aprende a ahorrar energía y a usarla con seguridad mientras te diviertes con Silvio Volpio. Silvio Volpio, un programa educativo de EPSA. Energía positiva. Cuando yo sea grande quiero ser veterinario. Cuando yo sea grande quiero ser modelo. Cuando yo sea grande quiero ser chef. Cuando yo sea grande quiero ser enfermera. Yo cuando grande quiero ser veterinario. Yo cuando sea grande quiero ser criminalista. Cuando sea grande quiero ser flot. Yo cuando grande quiero ser nosotros. Cuando sea grande quiero ser policía. Muy bien, felicitaciones Por eso EPSA ha querido compartir su energía positiva Para aportar al mejoramiento de las condiciones educativas De las pequeñas y pequeños vallecaucanos Donando varios, cientos, miles de kits escolares La, 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 la Mi kit escolar traía tres cuadernos Traía una caja de colores Traía una cartuchera Un borrador, un lapicero y un sacapunto Mi kit escolar traía un maletín Definitivamente esta apuesta que ha hecho la EPSA en Río Frío y en todo el Valle del Cauca contribuye a que el Estado pueda cumplir con esa obligación grande como es brindarle educación en forma adecuada y oportuna a todos estos niños que son el futuro de la patria. ¡Aplausos! Yo mejoraría mi país no tirándole más basura a los parques y criando los ríos. Yo quiero la paz del mundo, sin guerras, sin armas, sin violencia. Gracias, muchas gracias. Yo quiero ayudar a todos los necesitados del mundo. Yo quiero paz y vida en mi país. En todo el Valle del Cauca, en más de 242 escuelas y en más de 32 municipios, EPSA entregó 12.000 kits escolares. No solamente fueron lápices, maletines o borradores. No, fue un mensaje de esperanza para que todos estos niños construyan un mejor país y mejoren su calidad de vida. Y recuerden que energía positiva es la que llevamos dentro y transmitimos cada día. ¡Nos vemos luego! ¡Chao! ¡Es la energía positiva! ¡Gracias!